Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Hable un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este mar. Estoy aclavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido, amor, estoy ahogado en un bar. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Hable un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este mar. Estoy aclavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido, amor, estoy ahogado en un bar. Por desesperado, estoy en el olvido, estoy ahogado en un bar. Déjate querer amor, quiero ser tu sol y tu corazón. Buena a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡No! ¡No! Oh, 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 oh Por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¿ これ? No, 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 no No, 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 no! Gracias.